Hola, Kai. Ahora te la doy, anda un poquito con... Vuelvete, Candela. ¿Qué carita más bonita tiene, Kai? ¿Y la lengua que la tiene multicolor? Sí, tiene los dientes muy limpitos. A ver, metele la manita en la boquita para que se vean los dientes. ¿Ven, Kai? A ver, los dientes, Kai. A ver. Ahora no jadea. A ver, a ver, a esos dientes. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Un cachorrete. Cachorrete grandote. Vamos a ver si se sienta. A ver. Kai, Kai. No, siéntate, hombre. Este se te tira encima. No, pero no se te tira encima. Siéntate. Sí. No. Sí. No, no sabe. No sabe. Bueno, ya eres aprendiendo y tomando. Muy bien. Bonito. Bonito. Muy bien. Él es muy bueno. Es muy grande. Muy bueno. ¿Bueno, Kai? ¿Dios, mi señor? Adiós. Ay, ay, ay. Adiós, Kai. Adiós. Adiós.